Tal vez tú dices es que Señor te fallo tanto que tengo miedo de decir que soy cristiano y cuidado que luego lo esté pelando Amados con mucho respeto y con mucho amor, esa es una excusa muy barata Muy, muy barata, ¿por qué? porque Cristo ha dado su vida por ti Eso significa que si Cristo ha dado su vida por ti, significa que el pecado es algo serio como para justificarnos cuando deje de pecar Eso va a ser cuando el Señor venga y ahí ya va a ser medio tarde, ¿verdad? Imagínate que cuando el Señor venga y tú ahí, Señor desde hoy voy a dejar de pecar, no, ya vino el juicio, ¿verdad? A presentar los papeles, ¿verdad? es algo así Entonces, esa es una excusa muy barata Y en ese sentido papitos amados, con mucho respeto, con mucho amor Yo quiero compartirte el día de hoy solamente dos puntos que he sacado de este concepto de agente de cambio Porque este concepto está registrado en la Biblia con respecto al comportamiento que debería tener todo cristiano Y el primer punto es que para ser un agente de cambio Uno tiene que estar propiciando deliberadamente el cambio Propiciando deliberadamente el cambio Y quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo Vamos al libro de Mateo Al capítulo 11, al verso 12 Capítulo 11, verso 12 Y dice así la palabra del Señor Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan ¿Saben? Así unos días atrás, para ser más exacto, el día jueves Se armó todo un debate de qué significaba esta palabra Y yo quedé ampliamente sorprendido porque dije Oigan, yo escuché esta palabra muchas veces Pero quiero ser sincero, no la he escudriñado, no la he revisado a la profundidad Que debería haber revisado esta palabra Y es verdad, hay un par de detalles ahí que tal vez se nos están pasando Que son sumamente importantes, como lo es toda la palabra de Dios Y escuchaba como todos daban sus puntos de vista y todo lo demás Y llegué súper emocionado a mi casa y dije No, voy a comenzar a escudriñar Voy a buscar en el griego, voy a buscar Qué dice, cómo era, dónde se encontraba el escrito y todo eso Y sobre todo con esta parte, esta era la parte que causó un poco de controversia La palabra sufre violencia, era como O sea, el cielo está sufriendo violencia Pero a veces nos dicen que nosotros somos los violentos Nosotros lo hacemos sufrir, así todo un chenco Parecía un trabalenguas Pablito clavó un clavón, no era así, estaba rudísimo Entonces yo escuchaba así y dentro de mí decía ¿Por qué no le he prestado la suficiente atención a esa palabra? Sufría, ahorita hubiera estado diciendo En el griego dice, ah, no, eh Pero no, estaba ahí calladito y dije Ahora sí, ahora sí Y cuando me vieron seguro haciendo así Me dijeron, ¿y tú qué crees? Y yo le dije, la verdad, yo no escudriñé esta parte La estudié, la revisé, pero no la escudriñé Así que, siga nomás Ah, no, eh Y seguía nomás así, oh, oh, no, eh Entonces estaba una belleza Fue de mucha bendición, fue edificante Sufre violencia Y esta palabra, sufre violencia Es una palabra compuesta No lo sabía, pero ahora lo sé Y ahora lo saben también Tal vez algún griego aquí está diciendo Ah, yo sabía, ¿no, eh? Entonces, es una palabra compuesta Que es biatsetai Hasta parece japonés, ¿no, eh? Biatsetai Y esta palabra biatsetai Significa luchando enérgicamente ¿Sí? Significa luchando Enérgicamente Esto aclara lo que dicen otras versiones Como la NBI Este mismo pasaje Mateo 11, 12 En esa parte de sufre violencia Dice Ha venido avanzando Contra viento y marea Dice Porque el reino de los cielos Ha venido avanzando Contra viento y marea Y saben qué, amados Más adelante El libro de Lucas Nos aclara y respalda Todos estos estudios Que habían hecho varios Que seguro se han hecho Esa misma pregunta Que yo me hice ese día Y fue ¿Por qué no lo escudriñé Este pasaje? Y vamos a irnos a Lucas Capítulo 16, verso 16 Porque aclara El mismo asunto En Un evangelio sinóptico Y dice así la palabra de Dios La ley y los profetas Eran hasta Juan Desde entonces El reino de Dios Es anunciado Y todos se esfuerzan Por entrar en él ¿Sí? Otras versiones dicen Y todos luchan Por entrar en él ¿Saben qué, papitos amados? Nosotros como cristianos A veces nos hemos Nos han vendido De que el cristiano Es un serio ¿Sí? Ahí ¿No es? Religioso No sé cómo hacer Religioso Pero religioso ¿Sí? Pose de santo ¿Verdad? ¿Y qué anda por ahí? ¿Sí? Haciendo el mercado ¿No es? Así Y nos han enseñado Que eso es el cristiano Muchas veces Hay mucha gente Que incluso No quiere acercarse Al cristianismo Porque dice No, esos muchachos Son unos aburridos ¿Verdad? Hasta escuchar Esta excusa Que igual Con todo el respeto Es una excusa Un poco barata Que dice Lo siguiente Primero viviré Mi juventud Y cuando sea mayor Me voy a convertir Úfale ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si no llegas a mayor Estás fregado ¿Sí? O si viene el señor Imagínate que te cacha Haciendo eso ¿No es? Cuando sea mayor Y ahí ese rato Ay señor ¿Qué he hecho? En ese sentido Papitos amados Nos han vendido eso Se ha estado vendiendo Que por ejemplo El cristiano Es un homofóbico Y no es verdad ¿Sí? Se ha vendido Que el cristiano Yo qué sé Se aprovecha Por ejemplo Del ingreso De las personas Y no es verdad Tal vez Han habido personas Que se han equivocado Que han hecho Muchas cosas Pero el cristiano De adevera Se entiende Que hay un Dios real Y se entiende Que hay un Dios real Todo lo que haga Lo va a hacer Con temor A ese Dios real Con amor A ese Dios real Más bien Los cristianos Son bien chéveres Por ejemplo Si ven nuestros cumpleaños Ahora ya se ha vuelto Tradición Creo les hacen Al avioncito Así hasta a mí Me metieron de clavado Los que no saben Lo que es el avioncito Los jóvenes están riendo Sobre todo Los que me han agarrado Luego vamos a hablar Y Vamos a abrir Nuestras biblias Para no agarrar Al pastor No Me han agarrado Y me han colocado Así Mi torta estaba Ahí abajo Todavía la persona Que me va a pasar La grabación Era la que decía Álzenlo Álzenlo Súper vendido El asunto Veo al discípulo amado Voy a decir ¿Quién? Pero aparece El discípulo amado Ahí por debajo ¿Sabe quién es? Uno de los discípulos Los amados aparece ahí Solo para empujarme Y me hicieron avioncito Y me hicieron clavar Contra la torta Media torta Se fue al piso La otra mitad Se metió a mi nariz A mis ojos No sabía que la torta Podía entrar a los ojos Pero entra Impresionante ¿Sí? Ese rato Dije Señor ¿Qué me quieres hablar? Así se sentía Pablo tal vez Ah no Porque sentía Como una escama En los ojos Estaba terrible Pero era el chocolate Graneado ¿No? Estaba complicado Me vieron ¿Verdad? Casi todo Y el pelo Estaba así Sigo teniendo La foto ahí guardada He dicho Cuando sea su cumpleaños Ah no No, no, no Ya los perdoné Pero es como Que se ha vuelto Tradición Estaba viendo Los estados Al día de ayer Ante ayer Y vi que ya A todo el mundo Entonces el cristiano No es aburrido Como te lo venden Es más Los divertimos Salimos Compartimos Como amigos Vamos a comer Alguito Yo que sé Las células Igual De las personas Adultas De los matrimonios Por ejemplo De mis papis Es bien chévere Siempre que vas Hay pipocas Hay papas ¿Qué más compran? Maní Maní Refresco De todos los colores Es impresionante Verdad Verde, rojo, amarillo Así bien patriotas Y es una bendición Entonces no es verdad Pero a veces nosotros Si bien no Actuamos tal vez De esa manera Comenzamos En nuestro corazón A frenar Muchas de las cosas Que sabemos Que deberíamos estar haciendo Pero no las hacemos Hace un tiempo atrás Vi un video Que me impactó mucho Y también me hizo pensar Muchas cosas Donde la persona Que estaba compartiendo En el video Decía Nosotros no solo Somos responsables De las cosas Que hacemos Sino también Somos responsables De las cosas Que no hacemos Porque hay muchas cosas Porque han recibido La palabra La palabra del Señor También yo creo La palabra de Dios Habla sobre los padres Verdad Que no los Llevemos a ira Por ejemplo Pero tal vez Yo soy iracundo Y si eso Me está sucediendo Necesito ponerme A cuentas con Dios Y decir Oye estoy afectando Negativamente A mi sociedad Tal vez a la sociedad Más cercana Que tengo A mis hijos A mis hijas Y en ese sentido Papitos amados Nosotros hemos sido Llamados A hacer la diferencia Nosotros estamos Yendo en contra De la corriente No con la corriente Estamos yendo En contra de la corriente Y muchas veces Eso no te va a dar El aplauso de la gente Pero que es El aplauso de la gente Comparada con La sonrisa del Señor No tiene comparación Leo las escrituras Y veo un día Que Esteban dice Que lo estaban Apedreando Y de repente Cuando cae Ve los cielos abiertos Y dice Veo los cielos abiertos Y ahí estaba Jesús Esperándolo para recibirlo Por ser íntegro Por decir lo que tenía Que decirle Fue mal A ojos humanos Pero en la eternidad En el reino De los cielos Todo cambió Todo lo que había Estado haciendo Valía la pena Hacerlo Y saben que Papitos amados Este es un tiempo Donde No hay espacio Para la religiosidad Donde la religiosidad Lo único que te va a hacer Es adormecer Tu corazón Hace un tiempo atrás Compartía con uno De los muchachos Y él me decía Roberto He leído La palabra de Dios Mateo 24 Y he quedado Sorprendido Cuando he visto Que cuando ocurre Lo de las vírgenes Pareciera que la mitad De la iglesia No de los inconversos De la iglesia Se quedara Y no se iría Con Jesucristo Aunque se estaban Congregando Se quedaron Y hay algo En mi corazón Y yo quiero hacer algo Quiero pararme Delante de la iglesia Decir iglesia Despierte Y yo le decía Papito Si súper Está muy bien Ese sentir Viene de Dios Ahora oremos El cómo Porque a veces El corazón También es engañoso Y a veces Tratando de hacerlo Bien Lo hacemos mal Y por eso Con mucho temor De Dios Yo quiero decirte Algo con mucho amor Que si tú Ya has recibido A Cristo En tu corazón Comienza a demostrarlo En todo lo que hagas En todo Es que Roberto No sabes Quién es mi jefe Si hago algo Estoy frito Me quedo sin trabajo ¿Y quién me va a sustentar? Bueno comencemos De que el Señor Es tu Señor Es tu Rey No tu Jefe No el dinero En ese sentido Papitos amados Nosotros tenemos que Responder a esa pregunta ¿Estoy siendo serio Con lo que estoy haciendo? Realmente Estoy siendo Ya me quieren cortar ahí ¿No eh? Estoy siendo el cambio Estoy haciendo la diferencia Desde que me he convertido Mi oficina Ya no es igual más ¿No? Todo ha cambiado Mi casa Ya no es la misma Mis comportamientos Ya no son los mismos Los lugares A los que frecuento Ya no son los mismos Tenemos que hacernos Esa pregunta ¿Por qué? Porque nosotros Hemos sido llamados A ser sal del mundo Papitos amados Sal del mundo Eso hemos Eso es Lo que nosotros Hemos sido llamados A ser Mateo capítulo 5 Verso 13 Dice lo siguiente Mateo capítulo 5 Verso 13 Dice lo siguiente Y dice así La palabra de Dios Vosotros Vosotros sois La sal de la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más Para nada Sino para ser echada Fuera Y hollada Por los hombres La palabra del Señor Nos dice Que nosotros somos La sal del mundo ¿Si? La sal En Asia Menor Era utilizada Para que las cosas No se dañen No se fermenten No se corrompan Y la palabra del Señor Nos dice Que nosotros somos La sal del mundo Los que transpiran Más son bien sal ¿Si? Amén, amén Están diciendo Amén Así chorrea o no El de al lado Si cuando remolineamos Yo soy la sal También Pero bueno Voy a saltar Uy Estaba terrible Pero no importa Estaba lindo Y la palabra de Dios Nos dice Que nosotros somos La sal del mundo Lo que da sabor Y lo que protege Papitos amados No somos cristianos Por asistir A una iglesia cristiana Somos cristianos Porque seguimos A Jesucristo Por eso Quiero animarte El día de hoy A que realmente Evalúes Como has estado Caminando Y digas Dios yo voy a hacer La diferencia No solamente Que ya no fumes Ya no bailes No sé Ya no fumes No tomes Ni bailes pegadito No Primero que eso Está muy bien Está muy bien Pero Que no solamente Sea eso Sino que todo Lo que hagas Refleje eso Si eres abogado Ponerte a pensar Cómo mi profesión Puede glorificar a Dios Si eres No sé Albañil Cómo mi profesión Puede glorificar a Dios Cómo yo puedo Glorificar a Dios Cómo desde el lugar Donde estoy Yo puedo ser La diferencia Si estás en el colegio Cómo yo puedo Hacer la diferencia Si estás En la universidad Cómo yo puedo Hacer la diferencia Porque el reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Los que luchan Esos son los que La arrebatan En este lugar Papitos amados Tiene que estar lleno De luchadores Y no esos de la WF No hay máscaras Puro Sí sin poleras Y grandotes No Sino luchadores Que luchen Por el reino De los cielos Por alcanzar Quiero aclarar Si está aquí Algún luchador De profesión Bienvenido No tenemos nada Contra ti Así en bienvenido Pasado eso Era solo un ejemplo Cuidado que vengan Y se vayan No Y en ese sentido Papitos amados Nosotros hemos sido Llamados a luchar Para aferrarnos Al reino de Dios Y su justicia La parte más complicada Le hizo Dios Porque sin él No podríamos salvarnos Y nos dejó La parte más chiquitita Exaltar su nombre Cada día De nuestras vidas Le estará hablando A alguien Que está tomando La decisión De consagrarse No consagrarse De comenzar A asistir A una célula No hacerlo De ir a un encuentro Un reencuentro Hacerlo No hacerlo Dios tiene Un llamado específico Con cada uno De nosotros Y anhela Que seamos la diferencia Ser la diferencia En todo sentido ¿Sí? Y en ese sentido La Biblia Nos manda a ser violentos Y quiero por eso Aclarar de nuevo Esa palabra Porque Cuidado que alguien Salga en su auto No vean Dicho que somos violentos No vean Cerrando A la pastorita Y todo feliz Y cerrándole Violento No Refiriéndose A luchar Por el reino De los cielos Y realmente El reino de los cielos Está sufriendo violencia Basta prender la tele Para darse cuenta Que personas Que están en contra De la palabra de Dios Cada vez tienen Más espacio Y no solamente eso Sino que cada vez Se ven cosas Más complicadas O miento Es la verdad Y en ese sentido Papitos amados Nosotros tenemos Que anhelar Ser esa diferencia ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes? Tal vez dices No, yo soy jubilado Buenazo Tienes tiempo Y eso es muy valioso En el reino De los cielos Tal vez tú dices No, pero ya soy mayor Y Moisés Y Moisés tenía 80 Y Dios con un palo Hizo maravillas ¿Sí? Tal vez tú tienes Más que un simple palo Tal vez tienes dos ¿Sí? No sé U otras cosas Que le den La gloria del Señor Por ejemplo Si tocas la guitarra No es necesario Que Y quiero aclararlo Los que están en la alabanza Son una bendición ¿Sí? Pero si tú tocas la guitarra Tal vez dices No sé Pero no voy a entrar A la alabanza Y no sé qué Bueno, entonces Parate en la puerta De tu casa Y comienza a adorarle a Dios Levanta un altar Para Jesucristo Borra todos tus CDs Ha vuelto Queen Han dicho ¿No? Y ha vuelto con fuerza ¿No? Agarrá tu CD de Queen Perdón ¿Sí? Con todo el respeto Bueno, ya Lo dejo para tu imaginación ¿Sí? Pero Deja de hacer Ni saben lo que están diciendo Terrible ¿Sí? La canción está terrible Y no tengo nada Contra los de Queen ¿Sí? Anhelo su conversión Pero Tenemos que hacer La diferencia Sé cristiano Por otra parte Papitos amados Si quiero aclarar No es solamente Escuchar Yo que sé Y no tengo nada Contra los marcos Pero no es porque Estoy dando tantos ejemplos Así muy específicos Señor Dame ejemplos más Generales Pero tal vez Ahora tu playlist Es puro Marcos ¿No? Marcos Vidal Marcos Barrientos Marcos Brunet Marcos primero Marcos segundo Y la lista De los marcos Está ahí Y está súper Pero esas músicas Hacen la diferencia En tu corazón En tu relación Con Dios En lo que tú eres Porque hemos sido Llamados a hacer La diferencia ¿Saben? Tengo permiso Del Señor De decirlo Y lo digo Con mucho temor A veces somos Tan religiosos Que hasta nos fijamos De cómo está vestido El que nos está hablando Y perdón Si soy tan directo Pero esta sí Tengo licencia Del Señor Licencia para exhortar Porque yo dije Dios A ver Lo miro a Juan El Bautista Y lo hubieran bajado Del púlpito Dos, tres ¿Verdad? Cabello largo Piel de camello A ver Imagínense a mí así Cabello largo Piel de camello Cinto aquí Y medio mojado Encima ¿No? Arrepiento Ya me hubieran sacado Volumen Gracias a Dios Nuestra iglesia No es religiosa Pero si tú tienes Un corazón religioso Tienes que quitarlo Hoy en el nombre de Jesús ¿Sí? Yo le dije a Dios Dios ¿Me puedo poner jean Con camisa? Y Dios me dijo No A la máquina Bueno ¿Sí? Entonces nos pusimos Nomás así Medio formalitos Pero me dijo Sí, diles ¿Sí? Diles Que no se trata De la vestimenta No se trata Del forro Se trata De quien habita En medio de nosotros Lo que nos hace Cristianos Lo que nos hace Su iglesia Amén ¿Tú crees ¿Tú crees que eres Que puedes hacer La diferencia ¿Sí o no? Bueno Los que no han respondido Quiero decirte Que sí Eres la sal Del mundo Y número dos Son solo dos puntitos Habíamos leído Que los agentes De cambio No solamente Eran intencionales Sino que propiciaba Cambios Mediante su Comportamiento Y ese es el segundo El segundo punto Propiciando cambios Mediante nuestro Comportamiento Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5 Versos 14 al 16 Dice así la palabra De Dios Vosotros sois la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos Los que están En casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos La palabra del Señor Dice que nosotros Somos la luz Del mundo Y que la luz Del mundo Tiene que resplandecer No ha sido Encendida esa luz Para ser ocultada Debajo del almud No ha sido Prendida esa luz Para ser ocultada Debajo de algo Sino para ser Puesta en medio Y que alumbre Esa luz A todos los que Nos están rodeando Y que la gente Pueda acercarse A la luz verdadera A través de la luz Que mora En medio de nosotros Dice la palabra De Dios Así lo hemos leído Dice así Alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas Obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos La palabra del Señor Cuando habla del fruto Del Espíritu Y de Perdón Las obras de la carne Y el fruto del Espíritu Lo vamos a decir En orden No habla de las obras Del Espíritu ¿Saben por qué? Porque ese fruto Del Espíritu Es lo que produce Las obras En medio de nosotros Si nosotros Estamos llenos Del Espíritu Santo Inevitablemente Vamos a producir Las obras Que agradan A Jesucristo Pero que hay De aquellas personas Que hacen buenas obras Pero no tienen A Cristo Esa es una excelente Pregunta Si Que hay de aquellas Personas Bien buenito Es lo único Que le falta Es ser cristiano Alguna vez Hemos dado Alguna consejería También Será la idónea Es que lo único Que le falta Es ser cristiano Si Había que darle Porque eso Más bien Era el centro De todo Y hay muchas personas Esto lo escuché En una break Que me llamó Mucho la atención Me gustó Lo escudriñé Y es verdad Que tienen una buena carne Si Que no están siendo Guiados por el Espíritu Pero son buenos Entre comillas Hacen buenas obras Pero sus obras No le dan la gloria a Dios Ellos no se paran a decir Saben que esto Que he hecho Es para la gloria de Dios Sabes por qué hago esto Sabes por qué invierto mi tiempo Es porque hay un Dios real Que te ama Y que lo necesitas Amada iglesia Nunca me voy a cansar De decir esto Cristo Dios No es un producto Que uno tenga que estarle Vendiendo a otra persona Jesucristo es la cura Para algo llamado pecado Y si tú has pecado Necesitas la cura Que se llama Jesucristo Eso es lo que a nosotros Nos mueve a hacer Lo que hacemos Que glorioso El día viernes Este estaba Lleno De muchachas Queriendo cambiar su look No es Que buen evento El cambia tu look Algunos ya me han escrito Los hombres tenemos que hacer algo No es Que hacemos Que hacemos así Cambia tu barba Puro barbudo Vinieron Está bien machos No es Claro Y las chicas también me han escrito Me han dicho Oye Ya hemos ganado 600 chicas Está desequilibrado Ya ganen ahí A los A los futuros Idóneos Te reprendo Pero por qué les digo esto Porque eso ha sido Bien osado Yo creo que la peluquería A ver Corríjame Chicas Están ahí Las tengo Ahí están Atendiendo Creo que la peluquería Es como el fútbol Para las chicas ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahí está Algunos codeando A su esposo Sí ¿No es? Escucha Irse a cortar Es como El cortar el cabello Un nuevo look No sé Es como Barcelona Real Madrid Pasan horas ahí Hora y media Más descanso ¿No es? Es así Y han sido osadas Porque han utilizado Eso mismo Para atraer A las personas Y aquí Darles el evangelio Tenemos que ser osados ¿Qué es lo que tienes En tus manos? Ponte una meta Al salir de este lugar Ponte la meta Ok yo soy administrador De empresas ¿Qué voy a hacer Señor Jesucristo? Cuando salga de este lugar Dios tú me has puesto En un lugar de eminencia ¿Qué puedo hacer Con este Con este cargo? Estoy con tal persona Que no conoce Jesucristo Pero esta persona Influye en muchas personas ¿Qué puedo hacer Señor Jesús? Para darte la gloria a ti Ese es el cristianismo real Por eso es que A Juan el Bautista No le importaba Lo que le digan Al que el come langostas ¿No ve? Seguro le molestaban Le trataban de hacer bullying No sé No dice la Biblia Pero me imagino ¿Sí? Ahí está el camello ¿No es? Seguro así le molestaban Así Generación de víboras Ah no es Se había peleado Solo se ha registrado Lo de generación de víboras En la Biblia Lo otro ya es Millagua Pero Estaba así Era osado Ha sido osado Para anunciar Y dice que Desde Juan el Bautista Para adelante Necesitamos ser osados Arrebatar el reino de Dios Amén Gloria a Dios Número 2 Propiciar cambios Mediante tu comportamiento Mediante nuestro comportamiento Habíamos leído Una vez más Hemos leído Lo de ser luz Y saben que amados Nuestro comportamiento Realmente marca Nuestro comportamiento Va a decir Si Cristo es real O no es real Si nosotros somos Uno más del montón O estamos en el camino estrecho He escuchado A tantas personas decir Yo no me acerco A Jesucristo Por sus hijos Obviamente que la persona Está mal Porque está con el corazón Endurecido Pero no olvidemos Que somos embajadores suyos Y con esto No te estoy queriendo decir Que quieras fingir algo Porque el fruto del Espíritu No se finge Si El fruto del Espíritu Se lo recibe A través del Espíritu Santo de Dios Amén En ese sentido Quiero invitarte A que puedas ver Un videito Porque Yo vi este video Hace dos semanas Exactamente Y me pareció Muy interesante Pero el día de ayer Cuando estaba Hablando con una persona Y Dios Que me estaba hablando De ser osado De lanzarse De ir a A romper esquemas De realmente comportarme Como un siervo Y un hijo de Dios Me hacía recuerdo De este video Y quiero que Lo veas por favor Por si podemos atender A las pantallas En Brasil Una investigación Federal Conocida como Operación Autolavado Está investigando Acusaciones Acerca de 3 mil millones De dólares Pagados en sobornos En un esquema De corrupción En la compañía Petrolera estatal Petrobras Incluso en Brasil Un país con una larga historia De escándalos De corrupción Operación Autolavado Se convierte rápidamente En la más grande Cientos de miles De brasileños Están marchando En las calles De todo el país Pidiendo poner fin A la corrupción El caso está siendo dirigido Por el fiscal federal De 37 años Deltan Dalaño Que ha implicado A altos funcionarios Del gobierno Incluyendo a senadores Gobernadores Secretarios de estado Incluso al presidente Cuando empecé Como fiscal federal Quería detener Esta corrupción Para ayudar a la sociedad Y mejorar a Brasil En nuestro país Podemos calcular Que la corrupción Roba 60 mil millones De dólares por año Cuando pensamos En qué podríamos Usar ese dinero Como garantizar Que millones de personas Que no tienen acceso A agua corriente O drenaje Lo pudieran tener En los primeros casos Que trabajé Yo pensé Que podría lograr La justicia Porque tenía mucha evidencia Con relación A crímenes graves Como corrupción Cometidos por personas En el poder Pero en cada caso Experimenté Lo que todos Mis colegas De todo el país Han experimentado Nuestro sistema No funciona En realidad Contra los que están En el poder Decidí no darme Por vencido Pero me di cuenta Que tenía que cambiar Mi estrategia de combate Si en verdad Queríamos detener La corrupción Teníamos que cambiar Las leyes En nuestro país Cuando el caso De Petrobras llegó Dios nos dio Una ventana De oportunidad Para hacerlo Nuestra lucha Es como la de David Contra Goliat Tenemos un equipo De 20 abogados Contra cientos Y cientos De los abogados Mejor pagados De nuestro país Nuestro caso Es muy público Todos nos están viendo Estábamos Recolectando evidencia Que muestra Que cientos De políticos Estuvieron involucrados En la corrupción Cientos Y estaban muy temerosos Y enojados Contra nosotros Cada semana Trataban de destruir El caso Han presentado Acusaciones falsas Contra las autoridades Contra los investigadores Contra los fiscales Y contra el juez Llegó a ser abrumador Y pensé En darme por vencido Pensé El sistema Es tan corrupto Y malvado ¿Acaso Podrá prevalecer El bien? Sin embargo Yo vivo De acuerdo a mi fe Y desde mi punto De vista cristiano No debo rendirme Debo prevalecer Creo que tú y yo No solo somos Responsables Por lo que hacemos Sino también Por el bien Que no hacemos Y yo estaba En una posición De influencia En donde puedo Marcar la diferencia Seguiré haciendo Este trabajo Sin importar Si ganamos O perdemos Porque eso es Lo correcto Necesitamos continuar En este caso Y encontrar maneras De cambiar el sistema Para que tengamos Un mejor Brasil Con menos corrupción Y menos impunidad Tenemos que dar Nuestro mejor esfuerzo En este momento Gracias por ver el video Generalmente les cuento A veces varias historias Que leo Que veo Y todo lo demás Gracias a Dios Encontré Esta que había escuchado La encontré Ahí en el internet Que la había visto Y dije Que mejor si les cuenta Otra persona Porque a veces Nuestros corazones Son tan duros Que decimos Ah claro Es que tú eres pastor Tú no sabes La realidad No mi hermano Me enfrento Con esa realidad Todos los días Oro y me duele El corazón Cuando veo gente Que no conoce A Cristo Me destroza Tanto el corazón Papitos amados Que Que por eso Es que He dejado En realidad Todo No sé si tú Sabías Pero yo soy Ingeniero Comercial Y no es que No trabajaba Es más A veces Hay gente Que no consigue Trabajo Yo estaba Con un muy Buen trabajo Y con una Propuesta De ascenso Que se compara A Cristo Jesús Señor Nuestro Pero tal vez Dios No te ha dicho A ti Que renuncies A ese trabajo Sino que seas El cambio Este muchacho Es nuestro Hermano Cuando Hablaba ayer Con mi papá Él me hacía Una pregunta Bien interesante Y me decía ¿Y tiene familia? Porque qué complicado Por la convicción En Cristo Jesús Se ha ido A estrellar Con todo el mundo Así que Averiguo un poquito Y les cuento Que sí Está casado Lo han amenazado Lo han tratado De asesinar Lo han perseguido Como él ha dicho En sus propias palabras Es una lucha Como David Contra Goliat Pero él ha entendido Algo Cristo es su Señor Cristo es su Señor Roberto Pero solo tengo Una empresa Lo que se podría hacer Con una empresa Roberto Pero solo tengo Mi profesión Lo que se podría hacer Con una profesión Pero solo tengo Las artesanías Lo que hago Con mi mano Lo que se podría hacer Con eso Pero Roberto No tengo nada más Que solo sé leer Lo que se haría Con eso De convertir En el maestro Más tremendo De esta congregación No se trata No se trata Papitos amados De nosotros Sino de Cristo Y como Cristo Puede llegar A influir Alrededor de nosotros Quiero pedir al Ministerio de Alabanza Que me acompañe Para que oremos Y quiero pedirte Que en este día Tú te hagas una pregunta Y digas Oye Estoy siendo Un agente De cambio Estoy siendo Intencional Para ser Este agente De cambio Me estoy Parando Y diciendo Dios Nadie Me va a detener Porque se trata De ti No se trata De mí Ese es un Cristiano De verdad Y si no me crees Lee las escrituras Mira la vida De Pablo Mira la vida De Pedro Mira la vida De Juan De Jacobo Le mataron Al hermano De Juan En sus narices Y Juan no dijo Uh esto está bien peludo Creo que hasta aquí Nomás Chao Pete Si No El que dijo Seguro que le dolió Pero permaneció Hasta el final Un día Dice la palabra Del Señor Eso está registrado En el libro De Juan En el capítulo 6 Estaban ahí Toda la multitud Y Jesús Dio una palabra Muy dura Si Jesús Era muy buena Onda Muy buen tipo Es más Imagínense esto Un ratito antes Había alimentado A toda la gente Que estaba allá Es como si yo dijera Tráigame un par De salteñas Los voy a alimentar A todos Cuantos dirían Amén Ahí está Arrepiéntanse Ah no estoy ¿Si? Y Jesús hizo eso Agarró los panes Agarró los peces Y comenzó a orar Y comenzó a darles Porque tuvo misericordia De ellos Porque dijo Oiga necesitan El alimento Jesús Y esto decía Carlitos Recordaba que Pastor Sergio Lo dijo en una prédica Jesús podía haber Acabado con el hambre Del mundo Claro que lo hubiera podido Ponía un puesto Y hubiera Se hubiera dedicado A repartir panes Y peces Pero no lo hizo Porque él tenía Claridad De cuál era Su propósito Algo que necesitaba El ser humano Mucho más fuerte Mucho más grande Que el pan Y los peces Su espíritu Su espíritu Necesitábamos De su presencia El día de ayer Y cómo es Dios Dios Ya me había hablado De este tema El viernes En la noche El jueves En la mañana Seguí orando Y Dios me siguió Hablando Y me dijo Sí Quiero que les compartas Eso De repente Llegó el día Sábado En la noche No sabía De qué iban A compartir Los jóvenes Y de repente Lo escucho Andrecito En este lugar Decir Niéguense A sí mismos Y sigan A Cristo No hay Peor Victoria Que haber alcanzado Éxito En aquello Que Dios No te ha pedido Que hagas Qué triste Que llegues Un día Donde Jesucristo Y Dios Te diga Ok Has tenido Éxito Pero en lo Que yo No te he dicho Que hagas Pero en lo Que yo Te estaba diciendo Que hagas Has fracasado Hijo Y sufrirás Pérdida Aunque vas a entrar Vas a sufrir Pérdida Qué es lo que Dios Te ha dicho Que hagas Qué es lo que Dios Te está diciendo En este momento Que hagas Ponte sobre tus pies Por favor Y quiero que Mientras yo guío Esta oración Tú seas sincero Con Dios Y le digas Dios Qué me estás pidiendo Qué me estás pidiendo El día de hoy Qué me estás pidiendo El día de hoy Para comportarme De manera osada Y arrebatar El reino De los cielos Entender que Hay mucha gente Que se está perdiendo Y aún dentro De la iglesia Puede estar Entrando la tibieza Y yo no lo voy A permitir Yo me he convertido ¿Saben por qué Amados? Porque he encontrado En esta congregación Gente de adeveras Que vivía Lo que decía Que vivía Lo que decía Mi hermana Era siempre Una niña buena Muy buena Demasiado buena Becada En todo lado Ganadora De las olimpiadas Matemáticas Sumamente inteligente No necesitaba Nada Un futuro De carrera Muy Muy prometedor Y de repente Ya viene un día Y dice Me he convertido A Cristo Al principio Nadie le tiró Bolas Y no necesitaba Ya de Cristo Es más visible Con los que se farrean Con los que salen Con esos es más visible ¿Verdad? Pasado medio año Las palabras Que decía Mi hermana Comienzan a dar Vida en mi corazón Y ella fue Una gente De cambio En mi casa Desde donde Estaba Yo me acuerdo Que ese año Nuevo Me inventé Una excusa Mentía Deliberadamente A un novia Recibió a Cristo En mi corazón Y dije No voy a salir Porque me están Doliendo las muelas Mentira Su ejemplo Me estaba hablando De que había Un Dios real Y me quedé En año nuevo En mi casa Y mis papás Salieron Mi hermana Vino a la vigilia De la congre Yo comencé a orar Y le dije Dios Creo que eres real Realmente Creo que eres real Pero yo si me meto Me meto con todo Yo no puedo Ser medias tintas No había leído La Biblia Luego me enteré Que a los tibios Dios los vomita Le dije Dios Yo no quisiera Y tengo miedo Pasado un mes Estaba yendo Una primera célula Porque había perdido Una apuesta Y aunque Dios Me había hablado Mi ego Era tan grande Que no quise Aceptar la palabra Pero las palabras De mi hermana Tenían tanto sentido Porque ella era Una cristiana De verdad Amada iglesia Ha sido llamado A impactar Tu casa Ha sido llamada A impactar Tu matrimonio Si estás aquí Y tu esposa Tu esposo No ha llegado A Cristo Ha sido llamado A impactar Ese matrimonio Si te está costando Comprometerte Con Dios Estás aquí Para comprometerte Con Dios No solo Para sentir Una linda palabra Ah que bonito Va a predicar El fulano Ah que macana Va a predicar El fulano Porque no va a predicar El pastor Estás aquí Para conocer Más a Dios Para conocer A Cristo Un día Que yo Estaba a punto De morir Si A mí me asaltaron Porque era Muy arrogante Me creía Superman Ese día Me di cuenta Que era una amiga En el universo Y cuando estaba Y cuando no sabía Que iba a pasar Me hice una pregunta Dije Si lo que yo digo Es real Voy a morir Y no pasa nada Mi hermana va a morir Y había vivido Una vida buena Pero si lo que mi hermana Dice es verdad Yo voy a morir Y estoy fregado Porque te he rechazado Deliberadamente Porque me echó La burla de ti Porque he dicho Que eras una muleta Para gente débil Pero Cristo Si eres real De misericordia Estar hablando A alguien Que sabe Que necesita De Jesucristo Pero le falta Compromiso Le falta Comprometerse Hoy es el día Amado Que es lo que tienes En tus manos Quiero que cierres Un ratito tus ojos Vamos a orar Y quiero que veas Que es lo que tienes En tus manos Que es lo que tienes En tus manos Oye yo solo Soy deportista Muy bien Que tienes En tus manos Y que estás haciendo Con eso Para glorificar A Cristo Que estás haciendo Con eso Para darle la gloria A aquel que lo ha dado Todo por ti Aquel en el único Que vamos a encontrar Sentido En esta vida Iglesia El ser humano Tiene un hueco Tamaño Dios Solo Dios Puede llenar Ese agujero En tu corazón Y se han comenzado A entrar tibieza Religiosidad Ya no lo buscas Te has acostumbrado Te has vuelto Un activista Congregacional Pero has dejado Tu primer amor Vuelve a Cristo Y dile Dios Todo lo que tengo Tómalo Con todo lo que tengo Quiero servirte Quiero glorificarte Quiero ser intencional Ese es el segundo punto Que hemos visto Cambia por medio De tu actitud Y lo segundo Es ser osado Hemos escuchado El testimonio De este hermano Tu crees que fue fácil Enfrentarse a las autoridades De ese tiempo Amenazado Perseguido Pero su fe Él dice esto En sus propias palabras Mi fe Mi fe Mi fe No me permitía Desfallecer Mi fe No me permitía Retroceder Mi fe Porque era Como David Contra Goliat Mi fe No era negociable Tenía un cargo Público Su cargo Estaba en riesgo Pero el cargo No se compara A Cristo A Jesús No somos Solo responsables De lo que hacemos Sino también Del bien Que no hacemos Del bien Que no hacemos Y en esta hora Yo quiero pedirte Que ores a Dios Y que Dios Realmente te hable Y te comprometas Con Cristo No con una Iglesia Organizacional Con la Iglesia De Cristo Su cuerpo Su esposa Su novia Su Cuerpo Sus hijos Su pueblo Amada Iglesia Comprométete Con Cristo Jesús Comprométete Con Cristo Jesús Comprométete Ahí donde estás Dile Dios Yo me comprometo Contigo Yo me comprometo Contigo Si este mensaje Ha bendecido Tu vida Puedes contactarte Con nosotros Visitando nuestra página En Facebook Familia Alcanzando Las Naciones Por favor Escríbenos Y cuéntanos Cómo Dios Ha bendecido Tu vida A través de este mensaje Para más información Comunícate al 611-40478 Ven y descubre Lo maravilloso Que es vivir Con Jesús Alcanzando Alcanzando Las Naciones Es tu familia Por favor Suss쟂 A través de este mensaje Comunícate al Pocah En el Gracias.